La autoestima la podríamos definir de manera somera como el amor propio, el amor que tiene cada persona a sí mismo. De alguna manera se relaciona con varios factores, uno de ellos podría ser o podríamos hablar del amor. El amor es una fuente de autoestima, de generación de autoestima en la mayoría de los casos. Aunque también el amor a veces es el causante de esa pérdida de autoestima. Sobre todo en los procesos de enamoramiento vemos como a veces uno mismo se pierde totalmente en el otro. También la autoestima tiene que ver con procesos donde hemos perdido algún ideal o hemos perdido alguna persona querida. Hay procesos que podríamos llamar melancólicos o depresivos, donde de alguna manera el objeto ha caído sobre el propio sujeto. Los sujetos depresivos normalmente tienen una característica que es los autorreproches. Se están reprochando constantemente conductas, pensamientos. Cuando estamos en un proceso donde la autoestima es baja podemos ver varias características. Una es, como decíamos antes, la falta de amor propio del sujeto. Otra característica es quizá esa desconfianza en el mundo, esa desconfianza en los otros, que de alguna manera es un reflejo de nuestra propia desconfianza. Y por otro lado también, de alguna manera la autoestima se juega también con cuestiones del pasado. Todos tenemos ideales, ideales que son imposibles de cumplir y que a veces si no gestionamos bien esos ideales imposibles de lograr, porque suelen ser ideales que lo hemos construido en las épocas tempranas de la vida, son ideales muy arraigados y son ideales que, como decíamos, al ser imposibles de cumplir, eso nos va a generar, de alguna manera, si solo nos centramos en eso, baja autoestima y algunas cuestiones más. Los sujetos con una elevada autoexigencia al final lo que acaban es en la propia inactividad. Claro, esa elevada autoexigencia, esa búsqueda de los ideales que nunca va a poder realizar, pues al final acaban menoscabando esa autoestima, acaban menospreciándose el propio sujeto a sí mismo. Ese muro que sería la falta de confianza frente, por ejemplo, a nuestras realizaciones, frente a nuestros propios deseos, inclusive, tendría que ser trabajada con psicoanálisis. Ese obstáculo que a veces no nos deja conseguir aquello que queremos, o inclusive que, aun consiguiendo aquello que queremos, no podemos disfrutarlo o no podemos, de alguna manera, reconocernos nuestra valía. De alguna manera, se puede trabajar en psicoanálisis. La culpa inconsciente está muy ligada con la autoestima. Entonces, si no trabajamos esa culpa inconsciente, al final, todo lo que hagamos en la realidad va a ser insuficiente. Es muy importante, sobre todo en las edades tempranas del niño, que a su alrededor no se genere una exigencia exagerada. Es muy importante que en el niño, a su alrededor, no se exagere esa exigencia. A veces padres, educadores, sobrevaloran esa exigencia y el niño, de alguna manera, cae en una falta de autoestima, porque nunca va a llegar a ese ideal que le plantean esos primeros educadores o esas primeras figuras familiares importantes para el niño. Vemos en la clínica a un adulto que está hablando de su infancia y que realmente le está echando la culpa a varios factores de su infancia. Entonces, tenemos que delimitar eso. Hay un trabajo actual que se puede hacer, que se puede hacer en terapia y que, de alguna manera, posibilita escaparnos de ese pasado, de esos ideales que, al final, cuando nos comparamos con algo del pasado, siempre acabamos perdiendo. También en estos sujetos, donde están todo el rato comparándose con sus ideales, podemos ver que, a veces, tienen una gran ambición, van a querer ser o quieren ser personas importantes y lo que les falta es la capacidad de trabajo, que eso también es una de las fuentes que genera la baja autoestima. No poder realizar las cosas, pero realmente no le estamos poniendo trabajo en eso que deseamos. Si estoy siempre comparándome con el pasado, si estoy desconfiando de todo el mundo, si desconfío de mí mismo, la solución es una terapia psicoanalítica, un tratamiento psicoanalítico.